Creo que esta vez Después de imaginarlo tan muy puse Cuanto te soñé Y cuantas noches largas te esperé Ahora siento que Vuelve a mi la vida la ilusión Que ha nacido otra vez en el amor Creo que esta vez Yo no puedo entregar sin condición Sin mirar atrás Olvidándome de mi dolor Ahora que es verdad Vuelvo a llenar mi corazón Que ha nacido otra vez en el amor Te encontré Yo no buscaba nada y te encontré Tu llegaste hacia mi vida Yo no te esperaba Y como un sueño Te encontré Y ahora que te siento aquí en mi piel Necesito que te quedes No te alejes Porque al fin yo te encontré Creo que esta vez Yo no quiero negarme estar así Quiero darlo todo por volver a ser feliz Ahora que ya sé Como duele el tiempo que perdí No podía condenarme No podía condenarme Para dejarte ir Te encontré Yo no buscaba nada y te encontré Tu llegaste hacia mi vida Yo no te esperaba Y como un sueño Te encontré Y ahora que te siento aquí en mi piel Necesito que te quedes No te alejes Porque al fin yo te encontré Porque sé que no podré seguir viviendo Es más grande que mi vida Lo que estoy sintiendo Y te encontré Yo no buscaba nada y te encontré Tú llegaste hacia mi vida Yo no te esperaba Y como un sueño Te encontré Y ahora que te siento aquí en mi piel Necesito que te quedes No te alejes No te alejes Porque al fin yo te encontré Te encontré Te encontré No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes Gracias.